Dictadura orteguista condiciona la autorización de la jornada de la traducción de la Biblia en Nicaragua. Esta semana, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron y respaldaron el primer evento masivo de evangélicos, tras la detención de 13 miembros del Ministerio Puerta de la Montaña, a los que apoyó en noviembre del año 2023 para el evento masivo Buenas Nuevas Nicaragua. El presidente del Ministerio Puerta de la Montaña, en una entrevista con la prensa, advirtió que mientras los pastores y miembros que participen en la actividad no hablen del gobierno, todo bien, pero si hablan los meten presos. Reiteró en la misma entrevista que urgen de una prueba de vida de los 13 miembros que fueron encarcelados en diciembre del año 2023, ya que han cumplido ocho meses encerrados tras ser acusados de lavado de dinero, y ni sus familias han podido visitarlos y confirmar que están bien.